Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo lo comprendo el porqué de tu mirar me ha fascinado cuando estoy cerca de ti estoy contento no quisiera que de nadie te acordara tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo olvidarás en el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo lo comprendo el porqué de tu mirar me ha fascinado cuando estoy cerca de ti estoy contento no quisiera que de nadie te acordara tengo celos hasta del pensamiento que de nadie te acordara que de nadie te acordara o que la persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Mírame, queéreme hasta la locura Mírame, queéreme hasta la locura